Something is alive, they just don't wanna see But the brothers are just living, they wanna live again No, 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 yeah, nah Joven, joven, joven Perdón que te interrumpa sobre el trabajo Puedo tu semblante de cansancio, de agotamiento ¿Qué tiempo tienes trabajando en este lugar? Un golpe pequeño a usted ¿Por qué le interesa lo que estoy haciendo? Tranquilo, que no te va a hacer daño Mire maestro, yo llevo aquí trabajando aproximadamente 15 días 15 días, ¿y por qué lo haces? Con necesidad maestro Los estudios, principalmente por ayudar al mar, usted sabe Que no va a llegar la plata así Pero te noto muy joven Aquí es maestro, yo tengo 16 años de edad Pero usted sabe que para un trabajo ya en estos tiempos no se ve la edad, ¿verdad? Correcto Sí Pues no todos nacen ricos No todos tenemos una buena vida Y luego principalmente para ayudar a la madre Y por el colegio Creo que también estoy reuniendo un billete para... Comprarme un micrófono porque yo canto ¿Tú cantas? Sí, yo canto ¿Quieres escucharme? Por supuesto pues No todos tenemos un billete para el agua No todos tenemos un billete para el agua Lo que haces ¡Gracias! 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 Puedes, tú lo puedes conseguir ¿Me puedes cantar la última? Ok, ahora voy a un coro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!